Música Mira los billetes que tienen esta gente que rentan hasta un piscinero el día de irte El piscinero viene a trabajar el día de irte Que es gratis Esos cheques de 20 mil pesos que hay que limpiar la piscina Papi, papi se me va a flotar todo, mire lo que quedo Mira coger las armas Mira las armas Mira las armas Mira el toky Eso lo va a coger la arma en Cuba Eso lo ve donde quiera mi hermano Allá a Mirtha se ve y tu Si? Seguro Saluda a la gente del fanguito por allá Que paso? A ver esta rubecita quien es? Estas lindas Como tu te llamas Nini? Como tu te llamas? Como tu te llamas? Pelao La piscita pelado Pese a buscar a la candela Alema en Cuba Tero fangicano Aquela es mejor Esther de esta rube Ayer Sí, yo te dije que habían en las ferias de Coragüey y tal, las cocinas estas. Ahí en 3.000, acá pasados y todo. Por lo todo, hay que poner en el mueble. ¿Ves a irte, Candy? ¿Quieres quitarte eso? No, claro. Ven, para quitártelo, ven. Para quitártelo, quítatelo. No, 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 no. ¿Vas en el pool? Ok. Dale. Dale, cogelo. Arriba. ¿Cómo tú metes la cabeza? ¿Cómo tú metes la cabeza en el agua? Dame, metes la cabeza en el agua, enséñale. 1, 2, 3. Dale. Guay. Está ahí el pupu, mantendrá. ¿Tienes pupu dónde? El pupu. A ver, enséñame. Es el mismo, quítate. Hay una ceniza volando. Vamos. Dale, a ver, enséñame el pupu. ¿Una ceniza? No. Cambia, a ver. Vamos para que abuela te vea, vamos. Mete la cabeza. Enséñame a mí. Dime. Oye, 2 puntos en la nave, 2 puntos en la nave. 2 puntos en la nave, 2 puntos en la nave. Por ahí, bajá. 2 puntos en la nave, 2 puntos en la nave. 2 puntos en la nave. Está. 2 puntos en la nave. Mirá. ¡Vamos, Cami! ¡Baila! 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 ¡Cami! ¡Cami! ¡Ven! 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 ¡Siétate! 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 Ok